Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan como el viento Lo revuelve en todo y me vuelve loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, una y mil perdones Que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llamo, de tantas canciones De una luna ropa, como una amistad Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré